estamos aquí en la fritura de la pizza con el coro de los y como todos se sienten cuando las mujeres le pegan su cachillo me siento bacana porque yo no me lo pega pero yo no mantengo muy alina pero y con el que el tipo se lo pegó un rubito pero yo soy un artista y me han pegado pila de cachos a kevin como es kevin como que se llama kevin la primera cuando él va allá abajo a ver que el niño te lo ve y el marido va a cargar viste bobo vas a tres o cuatro veces a cargar el niño y el marido ahí el hacha el hacha él baja tres o cuatro veces a ver el niño cuando rula yo trabajo 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 por ahí no puedo decir y saco el papeleta todo el tiempo y abierto es mentira no gusto no gusto espérase duvaro y una pregunta yo no tengo mujer mudada que tengo en la calle yo la compro por libras que está como yo que vivo de ella así mismo yo vivo de la peca yo todo el tiempo me he mantenido pero a ti te han pegado saco de cuerdo pero tu sabes que y quien muere el montón en esta tierra yo tengo una locotrona que paraba por los cabarese es mentira en una lancha lo montó pero de dos motores mira este celular me lo regaló un cuero que tengo nuevo señora el chamaquito es un bonitillo es lo único que lo tiene chiquito por eso le pegan su cachito el pájaro dijo una vez tu viste cuando le enseñé el huevo así yo lo tengo más grande que el tontín no porque el tontín no sabe que es pájaro mira chimata suelta eso chimata esa mujer te puso rápido si o no grábalo a él para atrás ahora yo te voy a preguntar pregúntamelo cuando tú parabas en el villal allí que tú veas esa tipa la de los tatuajes la mamá de la hija tuya que tú te montaste en esa lancha así que tú sentiste cuando tú la veas amor porque la tipa se veía bien una mami pila de gente enamorado de ella y yo no soy un actor yo no voy para Jorvi le pegan cuernos a pila de y tú manteniendo a tu mujer tranquilo ahí no esa mujer me gustaba señores estamos señores caché un hombre que él entiende que él iba a morir motón pero le pegaron sus cachitos que ya hombre que ya a mí no me han pegado cuerda nunca porque es de lleno mudo mujer la mujer que me dice amamudano de esta fea y la que tú tenías no se nos corre la de la playa la de la playa ay si esa misma cuidado si la tuya tenía el motor atrás como dice Gord pero desde que empezaste a trabajar tiene un iphone 11 es mentira es mentira no voy a decir cuánto gano porque después me atracan y el día del padre va a ver bobo feo porque hay pila de papeleta para romperla el que la rompe caché es mentira y aquí el core lo que es de lo venado aquí señores a mí se me fue la capota que yo embregueyé y yo estoy y al Gord y al Gord y que tú dices del Gord y el Gord y lo que le da 4.000 y 5.000 pesos a la mujer él es chulo defiéndete 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 yo no estoy en entrevista hoy papá yo tengo mi cuarto déjame ver cobrarte yo no cobro 30 ni 15 yo cobro 15 sacame la papeleta a que no la tienes guillambre vamos a dejar chimata que sea feliz que está atrás de mí señores el bonitillo miren lo que come es muchachos señores suscríbanse activen la campanita y miren ahí lo que yo le decía muchos sin cuenta y tengo dos cuerdas de fero que le compró un gol ahora fiesta para los cabas esa es la vida él le compró un gol dos golas lo cuero un gol o dos golas pero es una manilla heavy y los bomberos tienen esa oye pero yo yo he sido motorista y yo he conchao la semana entera y no he tenido yo no sé yo no era de ese equipo un motor en dos semanas y después vino en un carro chocándolo dentro del carrito chocó lo que pasa es que yo no era de esa gente hombre no mira pero tú le compras señores atención casa él le compra un gol a las mujeres y viene a comer frituras para de lápiz a sol tú debiste estar comiendo caviar a los maricos no es que eso es para pájaros yo comí eso y me intoxicó una no alumbré la bohemia que está llegando al fondo señores y otra cosa él no bebe mohemia ni champán él da gol pero él bebe mohemia yo trabajo a veces lecería yo sé lo que es eso ay 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 no le quité la funda que tiene frío tiene frío tiene que andar ropa tiene que andar ropa porque ya está en el fundito ¿por qué te estoy sacando del ayuntamiento y ahora tú estás haciendo de vídeo a la gente? señor pero ya perdió la gestión mía ahora no me toca tiene que entrar el inspector el inspector de la basura estaba todo esto lleno de basura por aquí una vez dieron una carrera y el ingenio nuevo loco y Timata tuvo que subirse en una mata pero yo tengo testigo míralo ahí no tuvo que subirse en una mata mira por el sello estoy hablando estoy hablando mal para los terros para la mitad pero fue verdad eso que dice no, no, este no papá fue que le dio el poloche con los pingüinos de Maracatar mira que maldito pingüino más grande enfoquen ahí el pingüino enfoquen ahí no, cuando llegue a 8 todavía no he llegado a 8 ay, ya llegó a 8 yo dejaste ir a Kevin ese sí un bobo ¿cuál era Kevin? el futbolista era 12 ¿y qué fue lo que pasó con Kevin? Kevin compré estufa nevera, lavadora ¿cómo? sí, a la semana no, no caché no, relajé así sí, no, es verdad ¿y qué pasó caché? me botó la mujer se buscó un artillero ¿un qué? un artillero lo tenía grande ¿y el tipo cómo es? una bella una bella ay, mi madre desde que tú le hablaste de cuernos en valor porque yo soy un bueno feliz yo creo que no me mudo ¿quién? yo no ¿qué trajaste? no, caché así lo mejor de que es pinaduro ¿oíste? el tributo de Gérsula a mí me dan hasta un millón de pesos y yo no hago eso nunca ¿cómo va a ser? no, no, no ganaba 10 mil casi igual que Chimata que la mujer se le fue para Suiza por ahí va, va es mentira voltearte ahora cuando la mujer se fue ¿qué tú sentiste? cuando la mujer de Chimata se fue ¿cuándo nos relaja que esos son 50 pesos de fritos? no, porque el Api no vende 50 pesos ni en Nayo ni en Palen que venden ni que 50 la funda está rota de un lado no, alumbren de ese lado la nombra Machimata abajo de los pies un samurái son un acro esos son últimos modelos que llevan de allá de Suiza mira, pero esa camisa estaba en un especial la sirena mira, di que o eres especial adicional no, esa es mi camisa de trabajo no, eso es eso es confidencial Guillermo no, esa estaba en la paca andame si tú la buscas ¿cuánto le costó a Chimata? 95 95 pero en una paca yo no doy 95 por una camisa pero las camisas están 8 camisas por 100 pesos así, sí así, sí 8 camisas por 100 pesos Raúl Mondesíbal Raúl me votó no, Raúl es para mí un full de Lontai ¿por qué te vota Mondesíbal Mondesíbal no me votó yo duré 6 años trabajando mira, pero Ander Pipilo tú debes unos cuartos y que debes unos respetos él jugaba a tableros allá y dejó ay, sí dejó un crédito José Luis lo anda buscando está con la DNC él comía pilas con pilas de las queñugas ya, el del Jordó le dejó una deuda como de 500 ya, Luchimata ¿qué tú crees? y tú tienes la evidencia que demuestra que yo hice cortando no, andas una fatura por ahí fea ay, carambre cabida señores, pero ah, pues yo soy un ator que a mí me van a fiar en todos los lados para ti te fia si tú no te vas a fiar frío en tu gobierno y vendiéndole ceño a esa gente a tu tablero con tu ficha comprobar sí, pero yo le hacía el coro a todito ¿para qué candidato saca a veces con con? ¿cómo es? ¿cómo es? ay, mi madre yo, este se pasa se maquillaje yo no como en el comedor económico aunque el de ayer fui y me metí no, pero es que no sabe si, mato tú vas a meter en tu vida en el comedor oh, guillado ¿por qué yo? ah, pues yo no soy un ator la que vi ahí arriba mamá de Tefal sí, sí una vez la pierda de una carrera mira una vez la pierda le di una carrera a este que este boludo en el de allá de Miriam y cayó aquí pero oye tú lo que no sabes es que la mejor la mejor vaina me lo cocinaban a mí ahí en esa casa tú estás claro ah, tú estás claro todo lo que yo pedía me lo cocinaba Estefany con amor con amor y con cariño eh, mi gente siguen los siguen en las redes como Chimata TV suscribanse activen la campanita y denle like Guillermo el único que la aplica Chimata TV el que está sonando en las redes aquí estamos el de lápiz sazón y de qué de qué ay ay el gol de está malo el gol de está como de ganado parece que la mujer no lo ha entendido bien Guillermo señores ya ustedes saben suscríbanse activen la campanita y denle like y ya lápiz sazón y frito briguillén lápiz sazón y frito briguillén claro ya lo que yo tenía hambre también tengo dos trozos